Quienes me conocen hace más tiempo dando la batalla cultural saben que este canal habla tanto de izquierda como de derecha y que la batalla cultural obviamente va dirigida a la casta política, prevendaria, nepotista, cobarde y traidora. Quienes han visto los videos que yo suelo subir tanto en la sección videos como en la sección shorts o en la sección en vivo entienden que soy muy cuestionador, me gusta mucho cuestionar a la casta política y sobre todo a los que tratan de hacer política no porque a mí me interese ni quiera ser el único sino que porque hay cosas que definitivamente hay momentos en que no cuadran. Y una de las cosas que no me cuadran en estos momentos son los patriotas chantas. ¿Y por qué los patriotas chantas? Porque uno trata de hacer la comparación entre la batalla cultural y quienes están obviamente aprovechando el momento político para abrir sus partidos políticos que están en derecho de hacerlo y en la libertad de hacerlo y ser parte de la misma porquería que otros estamos combatiendo y eso cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero esta mañana se me ocurrió preguntar a un personaje nuevo en las redes sociales un chico que es abogado que se hace llamar ya de entrada Maxi Patriota que es un abogado y finalmente este abogado por ejemplo se pone muy nervioso, muy nervioso, absolutamente muy nervioso al respecto de las preguntas que yo realicé durante esta mañana. Esta mañana este abogado, Maximiliano Lobos, un tal Maxi Patriota que escribió un libro que es un resumen de muchos otros libros que han escrito otras personas estaba pidiendo una colaboración para el comandante Crespo que nadie dice que el comandante Crespo no fue un héroe protegiendo a la gente de la zona cero y etcétera, etcétera. Yo lo conocí personalmente pero hay algo que nunca el comandante Crespo me aclaró y es el por qué recibió licitaciones por parte del gobierno de Chile su esposa para limpiar el hospital militar de carabineros mientras él era carabinero. Yo encuentro súper extraño que y si la ley lo permite está súper bien pero yo puedo cuestionar cuando una persona tiene una empresa de servicio y es oficial de carabinero y la empresa de la esposa en este caso que se supone que es su socia porque uno se casa con bienes mancomunados por mucho que sea separación de bienes si tu esposa le vende servicio a la institución donde tú eres mayor de carabinero es extraño ya ahí yo ya empiezo a pensar mal pero puede ser legal pero a mí ya no me cuadra porque es raro es raro que se le entregue una licitación a la esposa de un mayor de carabinero en funciones pero cuando pasa el tiempo y este mayor de carabineros como Claudio Crespo crea un partido político y utiliza a esta comunidad renunciando para que nosotros vayamos a firmar para crear un partido político y después nosotros nos damos cuenta de ciertos negocios que tenía esta gente y decidimos no firmar para el partido político alternativa por Chile y después resulta que él vuelve y tiene nexos con los republicanos y le consigue trabajo a Zamora con Chiara Barchés y todo lo une a los republicanos entonces las cosas como que ya se van como poniendo no muy claras y sobre todo cuando después tenemos al comandante Crespo pidiendo que se le ayude económicamente abiertamente en una cuenta Ruth porque no puede sostener un juicio o algo contra una senadora de la república y pero si él ¿qué pasó con 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 las licitaciones? fueron licitaciones y después empiezan a aparecer una serie de abogados a defenderlo en Twitter a decir que es un privado que no son mis impuestos que un privado no me debe explicaciones pero al contrario creo que creo que un privado un oficial de carabineros que estuvo en carabineros de Chile y durante su trabajo en carabineros de Chile recibió familiarmente su esposa recibió una licitación de miles de millones de pesos tiene que dar explicaciones porque son mis impuestos entonces cuando hay alguien que me dice aparece un abogado este Maximiliano y me dice y defiende y hay una defensa como corporativa de patriotas como chantas que dicen un privado no no necesita responderte porque es un privado entonces yo no entiendo por qué la gente se pone tan nerviosa en lo personal cuando la comunidad acá en YouTube siempre me pregunta en qué gasto lo ha aportado cuando viajo cómo lo hago y cada tanto incluso me piden rendir cuentas me dicen cómo vamos a fin de mes etcétera yo transparento tengo un librito doy las gracias agradezco a todo el mundo entonces en ese sentido no entiendo por qué se enojan tanto si uno les pide transparentar el por qué están pidiendo donaciones es súper fácil oye no sabes que estamos pidiendo donaciones porque su empresa fracasó su empresa full clean la empresa de la esposa quebró fue un perseguido político pero pero directamente decir un privado no te tiene que dar explicaciones yo no entiendo por qué esconden tanto en ese sentido se comportan como gente de izquierda porque finalmente apenas uno les pide transparencia atacan se colocan saltones si la gente ya no es tonta las personas en Chile ya se dan cuenta de quiénes son los chantas del sector y te responden sigue recibiendo sus super likes en YouTube desde una silla gamer solo cuidas tus super likes si atacas se atacas a Crespo queda claro que la calaña de persona eres entonces no ataco solo pregunto y como YouTuber me encanta recibir likes que por cierto son gratis la ignorancia opinando de YouTube y full clean entonces ya directamente al ataque y esto esto está pasando ahora en 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 la cuenta de Twitter entonces yo hay cosas que definitivamente no entiendo me descolocan porque si el comandante necesita tanto ayuda porque no recurre a vender como todos nosotros si necesitamos algún tipo de ayuda a vender su Harley Davidson ¿cierto? a sacar Harley Davidson del garage a venderla por ahí ya la vendió y yo estoy hablando totalmente cruzado y no tengo idea de lo que estoy opinando pero la vez que yo me junté con el comandante Crespo en un restaurante en Mitacura llegó en una preciosa Harley Davidson color gris espectacular y entonces a mí no me pareció que era un perseguido político me pareció que era un oficial de carabineros que estaba gozando de todas las mieles de haber tenido hace poco una licitación yo no sé si actualmente años después estamos hablando del año 2021 dos años después el comandante sigue teniendo la moto pero ¿por qué no vende la moto? ¿qué pasó con la con la licitación de carabineros? ¿por qué callar eso si era parte de todo nuestro impuesto? entonces cuando empiezan a aparecer gente chanta a escudarse de que son privados y no le deben respuesta a nadie pero resulta que esos privados recibieron licitaciones siendo oficiales y entonces todo 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 es igual de turbio que con la izquierda yo en lo personal empiezo a desconfiar y cuando aparece en un grupito de abogados y te empiezan a atacar en las redes sociales a decir que eres un comunista infiltrado oye si estoy preguntando por los más de dos mil millones de pesos que recibieron en una licitación que son parte de mi impuesto y de los impuestos de todos los chilenos antes de ser héroe del falso estallido social ¿dónde está? ¿qué pasó con esa licitación? ¿por qué no hablar de eso? ¿hay algo que esconder? y si no hay nada que esconder yo puedo confiar realmente en un ex oficial de carabineros que siendo oficial de carabineros se adjudicó una licitación de miles de millones de pesos para limpiar y los mil con la empresa de su esposa ¿yo tengo que confiar en esa persona que está formando un partido político? yo no puedo confiar en una persona que es prebendaria eso se llama prebendarismo y en los países desarrollados está castigado con cárcel en Chile quiero creer que esto es normal y así están apareciendo cientos de patriotas chantas que critican que uno dé la batalla cultural en Youtube pero si uno trabaja en Youtube finalmente uno trabaja en Youtube y parte de trabajar en Youtube obviamente es decirle a la gente que voluntariamente puede y si le gusta el contenido y si ven diferido premiar con un super thanks si eso es normal lo hacen todos los youtubers a través del mundo pero otra vez esta gente nerviosa cuando se le pilla se ponen nerviosos y escriben sigue recibiendo super likes en Youtube desde una silla gamer solo cuidas tus super likes pero es que no existen los super likes o sea los super likes son gratis los emoji super emoji super etiqueta eso sí los super stickers son los que se pagan los super chats son los que se pagan pero no existen los super likes entonces nadie está atacando está preguntando y yo cuando doy con este tipo de personas ahí me doy cuenta que finalmente son chantas son chantas son son tremendamente chantas es así no hay que abrir bien los ojos porque últimamente están saliendo y a medida que se acercan las votaciones están apareciendo una cantidad de chantas pidiendo plata por cualquier cosa impresionante gente que está formando partidos políticos la gente que está formando partidos políticos definitivamente gente que está profitando del estado y es gente que no se le puede ayudar así es fácil forma un partido político o preside un partido político que le ayude el partido político que le ayuden sus militantes que le ayude el estado pero no venga a pedirle a pedirnos a los privados a ayudarle y menos después de haber descubierto que el máximo héroe resultó ser un beneficiado mientras era oficial de un proceso de licitación la beneficiada de la esposa a través de su empresa full clean por miles de millones de pesos cuando nos iba a decir mañana el próximo año la próxima semana o sea por preguntar y por saber qué se hicieron de mi impuesto porque no quiero creer que la Harley Davidson se compró con la licitación por limpiar el hospital de carabinero el DIPRECA no sé cómo se llama qué hizo con mi impuesto comandante Crespo durante el 2015 y el 2017 se compró la Harley Davidson o no se compró la Harley Davidson qué le pasó quebró su empresa sería bueno que lo explicara porque ahí hay un manto de duda con respecto a su oficialidad y con respecto a que reciba fondos del Estado siendo oficial de carabinero perdóneme yo me junté con usted pero cuando lo vi en una Harley Davidson y llorando penuria en las redes sociales hay algo que no me cuadró y después uno cuando empieza a preguntar hay cosas que no cuadran es fácil darse la gran vida a costa de la gente ignorante la gente que no entiende pero para eso estamos nosotros los comunicadores para despertar a las personas hablemos de Patriotas Chantas que son privados y no le deben explicaciones a nadie abundan en este tiempo ya viste a tu Patriota Chanta viste tu Patriota Chanta por ahí lo viste en algún lugar te recuerdo que faltan 23 días para este nuevo Fontitur y el objetivo no solo son los Patriotas Chanta el proceso constituyente nos vemos en cualquier video acá en el canal del Tío Fonti les recuerdo a todos que estos videos no se financian con aportes de partidos políticos fundaciones ONGs o con tus impuestos estos videos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este video también lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti lo puedes hacer a través de la cuenta root los datos están abajo de la caja de este video también puedes ser mecenas mes a mes a través de Patreon puedes enviar tus limones naciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de Paypal y también lo puedes hacer a través de MoneyGram desde ya muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes si tú no lo puedes hacer hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural no te preocupes suscríbete al canal activa las notificaciones comparte estos videos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular desde ya bienvenido y muchas gracias